No te digas se va el americano se va buena conducción pero es controlado por voy a hacer un saque de esquina una de las últimas posibilidades un rematazo ahí es increíble esta parte final estaba muy emocionante se fue contraataque pero aquí viene bueno el portero se llevó al jugador es el último